Acto central del Día de las Fuerzas Armadas 2023 Sus Majestades los Reyes han presidido el acto central conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas 2023, que contó con la participación de militares de los tres ejércitos y de la Guardia Civil. El día anterior, don Felipe pasó una revista aeronaval y presenció una demostración dinámica en las playas de la localidad granadina de Motril. Sus Majestades los Reyes en un momento del desfile. Sus Majestades los Reyes en un momento del desfile. Derecho de autor Casa de S.M. el Rey. El acto central del Día de las Fuerzas Armadas 2023 ha dado comienzo con la llegada de Sus Majestades los Reyes a la Plaza Albert Einstein de Granada escoltados por el Escuadrón de Escolta Real, donde a pie de vehículo, han sido recibidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno y la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles. A continuación, don Felipe y doña Leticia han sido saludados por el alcalde en funciones de Granada, Francisco Cuenca y el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro Esteban López Calderón. Tras los honores a cargo de un batallón de la Guardia Real, mientras la batería real efectuaba las salvas de ordenanza correspondientes, Su Majestad el Rey ha pasado revista a la fuerza presente, tras lo cual, don Felipe y doña Leticia han saludado a pie de la tribuna a las autoridades civiles y de defensa. Los actos han dado comienzo con el izado de la enseña nacional por tres guardias reales, representantes de cada uno de los ejércitos y de la Armada, y un guardia civil de la Casa de Su Majestad el Rey, que han portado la bandera que posteriormente se ha izado a los acordes del himno nacional. Acto seguido, un equipo de la patrulla acrobática paracaidista del Ejército del Aire, Papea, efectúo un lanzamiento sobre la zona del acto, en el que por primera vez realiza el salto una mujer portando la bandera de España. Tras el movimiento de los guiones, banderines y del personal que ha portado la corona del Aurel, ha dado comienzo el homenaje a los que dieron su vida por España, que ha consistido en la interpretación de «La muerte no es el final», la ofrenda de una corona del Aurel que Su Majestad el Rey ha depositado ante el monolito, un toque de oración, seguido de una descarga de fusilería, a cargo de la escuadrilla, Plus Ultra, de la Guardia Real, y el sobrevuelo de la patrulla acrobática, Águila, del Ejército del Aire y del Espacio, dibujando en el cielo de Granada los colores de la enseña nacional. A continuación, el Rey ha regresado a la tribuna y ha dado comienzo un desfile aéreo y terrestre en el que han participado unidades de los tres ejércitos y de la Guardia Civil con más de 3.100 militares, 150 vehículos y unidades móviles y 70 aeronaves, entre aviones y helicópteros. Finalizado el mismo, don Felipe y doña Leticia se han trasladado al Auditorio Manuel de Falla, donde ha tenido lugar una recepción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!